Ea, es el break, FLC Record, 2013 Hoy relato una historia con hechos reales La vida de este morro que ha vivido en la calle No es tan fácil ser un pasillero A que todo te señale y te llamen delincuente Y ahora el destino te puso entre rejas Te llaman asesino, todo te tiene miedo Rifaste tu barro donde quieras que ibas Carnarito, aquí te espero Con un gran abrazo de parte de tu homie Y aquí el barro sigue firme por ti Pura BRS18, la caca que rifaste Por lo que te manchaste Y te fuiste a prision, encerrado, esperando tu condena Dime por qué fue así Y ahora esperando un momento para salir Dime por qué fue así Y ahora esperando un momento para salir Dime por qué fue así Y ahora esperando un momento para salir